Sangre azul y piel dorada Decretamos nuestras metas y luchamos por ellas El compromiso de hoy es la gloria del mañana Sin miedo, sin límites, sin excusas Fuerza, voluntad y orgullo El destino está en nuestras manos 95 años de fútbol americano en la UNAM Por mi raza hablará el espíritu Pumas la vida ¡Súper! 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 ¡Súper!